Bueno, buen día, un saludo a todos ustedes y muchas gracias por la cobertura. Como ustedes dicen, ya en pleno proceso de pavimentación de lo que es la penúltima obra aquí en Barrio San Ignacio, estamos ya concluyéndola el día de mañana, pero bueno, muy contentos porque nuevamente los vecinos volvieron a sumarse. Era una calle que habíamos dejado, habíamos saltado, habíamos estado construyendo en otro lado, en Humberto Patiño, y hoy los vecinos tomaron la decisión y acá está, el progreso también llega a esta calle y con esta cumplimentamos de punta a punta lo que es la calle Humberto Patiño aquí en el Barrio San Ignacio para luego, si Dios quiere, a partir de la semana que viene, comenzar la última obra aquí en el Barrio, que es la calle Corrientes. Sinceramente muy contentos y felices de que se vaya dando. ¿Qué número de cuadra es esta ya? Estamos en la cuadra ya número 26 del plan de pavimentación desde el arranque de la gestión y con las dos cuadras que se vienen vamos a estar cumplimentando las 28, porque allá son dos cuadras, lo que es la calle para que la gente se dé cuenta, del costado de la ex feria. Y bueno, ahí ya sinceramente poder decir que el Barrio San Ignacio, una vez cumplimentada esa obra, ha cambiado y de sobremanera en cuanto a su aspecto, los vecinos muy contentos, muy conformes, y bueno, esto es parte de este trabajo en conjunto que venimos realizando desde hace un tiempo, junto al aporte de la cooperativa, los vecinos, la municipalidad, y bueno, y entre todos, logrando soluciones para la gente. Secretario, el Barrio San Ignacio, una asignatura pendiente, ¿no?, que se tenía poder pavimentar todas estas calles. Así es, como comentaba el Intendente, a su vez de estar contentos los vecinos, nosotros también estamos contentos porque ellos han demostrado de querer progresar y de cambiar el extent de vida, entonces esto que demostró que el San Ignacio quedó muy hermoso y lo manifiestan los vecinos a cada rato, ¿no?, a medida que avanza la obra. ¿Qué otro sector estaría en estos momentos demandando? ¿Qué otro barrio necesita pavimentación? ¿Y qué otros vecinos están reclamando? Bueno, se van a poner muy contentos porque hace mucho que están reclamando, los sectores de la calle San Juan, Luis Juárez, la calle Juana Barata, que están todas pedidas de esa cuadra, pero que haríamos culminar para que el San Ignacio quedara casi en un 80%, no nos olvidemos que nos quedan las dos calles, Santa Fe y Córdoba, y, perdón, y Mendoza, entonces de acá yo creo que cuando vean la nota van a estar más contentos de lo de la calle y que nos vamos a estar mudando a ese sector que tanto lo están pidiendo, ¿no? Dentro de siete días va a estar habilitado para los vecinos y en los próximos 15 días para el tránsito más pesado, cuando hemos tenido una particularidad donde vamos a, en el sector de la salida de la estación de servicio, que es por calle Humberto Patiño, hemos reforzado con la calidad de material H25, donde normalmente se hace H21, ¿no? Para, porque, bueno, la fricción que tiene ahí la salida es bastante pronunciada, entonces nosotros decidimos reforzarlo ahí para que, bueno, el pavimento tenga buena durabilidad ahí, ¿no? Intendentes, perdón, se han habilitado muchas calles, pero no ha habido corte de cinta, ¿es algo de su gestión o está pensado en algún momento? Ah, la verdad que estamos trabajando, más adelante seguramente ya algo vamos a hacer para que la gente, para, en definitiva, devolverle esta molestia que hemos generado a cada una de las cuadras en una casa de un vecino, bueno, nos vamos a invitar como para compartir algo que no sé si será un acto formal, sino una alegría de poder juntarnos y vernos las caras a todos los que en este proceso aquí en el barrio estuvimos un poco trabajando y, bueno, usurpándoles un poco su hogar para hacer las reuniones, para allí avanzar, así que, bueno, ya en su momento comunicaremos que lo que haremos, pero no nos desvela para nada el tema del corte de cinta, sino que lo que queremos es ir trabajando para que el progreso avance en nuestro pueblo, que es lo que en definitiva estamos tratando de llevar adelante.